Mi nombre es Thomas Matthew Crooks. Y, ¿cuál es lo que? Tienes el maldito. Mira lo que pasó. Tengo un, tengo un. Déjame pegar mis pies. El pasado sábado 13, intentaron matar a Donald Trump y no lo lograron. Pero Trump aún está en peligro. Y este fue solo el primer intento de otros que posiblemente se ejecuten en su contra hasta lograr eliminarlo. Pero no todo es como lo están contando sobre este hecho. ¿Quién está detrás de la cabeza de Trump? ¿A quién no le conviene que Trump siga vivo? Son los mismos que intentaron meterlo preso los que ahora están intentando asesinarlo. ¿Por qué Trump representa una amenaza para ciertos sectores de mucho poder en Estados Unidos? ¿Quién fue el que realmente hizo los disparos que por un centímetro no le quitaron la vida a Trump? Para nadie es un secreto que Donald Trump se perfila como el próximo presidente de Estados Unidos. Pero como su popularidad y su aceptación entre los estadounidenses crece cada día más, los demócratas y otros sectores muy poderosos de este país han hecho de todo para evitar su ascenso al poder. Lo primero que hicieron fue acusarlo de pagarle a una puta para acostarse con ella. Stormy Daniels recibió 130 mil dólares de Donald Trump para que no revelara que se acostó con él en el año 2006. Luego lo acusaron de darle 30 mil dólares a un portero de la torre Trump para que mantuviera el silencio sobre un hijo ilegítimo que Trump tuvo en la calle. Más tarde fue acusado de darle 150 mil dólares a otra mujer que dijo que se había acostado con Trump y para que se callara, él le dio este dinero y así le hicieron una serie de cargos, 34 en total, prácticamente acusándolo de bragueta floja. Vamos a decir que una copia auténtica de lo que fue Danilo Medina en República Dominicana. Pero nada de eso lo descalifica para convertirse en presidente otra vez, sino que hay un interés muy marcado por parte de Joe Biden, de los demócratas y varios grupos hegemónicos de Estados Unidos que buscarán cualquier excusa para destruir a Trump mediante sometimientos a la justicia. Y si no pueden lograrlo por esta vía, como parece que no lo lograrán, entonces acudirán a métodos más medievales y crueles, como la eliminación física, tal y como lo intentaron en el día de ayer. El servicio secreto de Estados Unidos, si bien vela por la seguridad de los expresidentes y sus familiares, y también por la seguridad de los candidatos presidenciales. Pero no es menos cierto que este es un cuerpo fáctico militar armado que responde las directrices del poder, haciendo la salvedad de que el poder es muy diferente al gobierno y es muy diferente al presidente. El poder son los sectores fácticos económicos que dirigen los estados desde las sombras y que manipulan los acontecimientos de acuerdo a sus intereses. Con relación al atentado de ayer contra Trump, hay dudas y preguntas que ponen entre dicho el servicio secreto, sobre todo cuando vimos como seguidores de Trump se dieron cuenta con mucha antelación de la presencia de un elemento extraño que estaba armado sobre un techo a tan solo 140 metros de donde se encontraba Trump dirigiendo un discurso a la multitud. Los propios seguidores de Trump se pasaron 7 minutos señalando al tipo con el rifle y presionando a los policías y los miembros del servicio secreto que se encontraban en el lugar, supuestamente protegiendo a Trump. Pero por más que los seguidores de Trump insistían en que había un hombre armado sobre el techo de un edificio con un rifle apuntando a Trump, nadie hizo nada. De hecho, habían cuatro francotiradores que daban de frente al atacante y yo estoy seguro que a tan solo 140 metros de él, ellos lo vieron y lo dejaron actuar para luego eliminarlo. Cualquiera puede pensar que este joven de 20 años fue contratado para asesinar a Trump y luego el servicio secreto lo eliminaría de inmediato para que no hablara y hace sentido porque los francotiradores del servicio secreto estaban de frente y la policía estaba al lado del individuo. Pero no fue sino hasta que hizo cinco disparos que ellos accionaron, ya cuando Trump se encontraba en el piso resguardándose y agarrándose la mitad de la oreja que le quedó. Donald Trump está a ley de un hit para convertirse en presidente de Estados Unidos. Pero tiene que cuidarse, porque hay sectores muy poderosos, muy perversos y sobre todo muy peligrosos de ese país y de otras potencias que están dispuestos a todo para impedir que se convierta de nuevo en el presidente de la principal potencia del mundo. Ya que no han podido apresarlo, si ellos pueden matarlo, eso es lo que van a hacer y el tiro puede venir de la propia seguridad de Trump o hasta del propio servicio secreto. Cuando mataron a Kennedy el 22 de noviembre de 1963, se generaron un sinnúmero de hipótesis, las cuales no han sido confirmadas ni descartadas ninguna todavía. Pero entre las hipótesis que siempre se han manejado está la de que fue el propio servicio secreto que le mandó a dar para abajo. Y fue un trabajo tan bien hecho, fue un servicio tan secreto el que se hizo, que al día de hoy, 60 años más tarde, todavía nadie sabe quién mató ni quién mandó a matar a Kennedy y probablemente nunca lo sepamos. Seis presidentes de Estados Unidos ya habían sufrido atentados en el pasado y con Donald Trump ya son siete. Desde James Garfield en 1881, pasando por Abraham Lincoln en 1865, William McKinley en 1901, Theodore Roosevelt en 1912, John F. Kennedy en 1963 y Ronald Reagan, todos han sido víctimas de atentados y solo dos de ellos pudieron sobrevivir a los ataques, que fueron Roosevelt y Reagan. Los demás murieron por el impacto de las balas. Cuando pensábamos que ya esas eran épocas superadas, ahora nos encontramos con otro atentado, del que Trump se salvó por un milímetro, gracias a que en su emotivo discurso un ligero movimiento de cabeza, lo que hizo que la bala tan solo impactara su oreja derecha. Parece que la democracia y la política están retrocediendo y Maquiavelo ha revivido para ejercer sus estrategias de la guerra de manera literal con líderes que están dispuestos a hacer de todo, sin medir consecuencias, para permanecer en el poder o para evitar que sus oponentes avancen, aún así sea con la vida. El FBI ya está ocupado de este atentado a Trump y están investigando específicamente por qué el servicio secreto estuvo desprevenido ante esta grave situación, aún cuando los propios seguidores de Trump les advirtieron del sospechoso con el rifle sobre el techo, pero ellos esperaron a que actuara y luego esperaron a que hiciera cinco disparos, uno de los cuales mató a un seguridad de Trump e hirió a otros dos del público. Después que pasó todo esto, fue que los agentes del servicio secreto, los francotiradores y la policía actuaron y acribillaron al individuo. En todo caso, ya con el hecho consumado y habiendo disparado los tiros que quiso, lo ideal hubiera sido apresarlo para descubrir quién lo mandó, cómo se organizó todo y el motivo, pero ahora el pana está muerto y ya todo se quedó ahí. Aunque el FBI seguirá investigando, pero no es mucho lo que se pueda descubrir con Thomas Matthew Crocs muerto. Sobre el atentado hay dos versiones. Donald Trump y su gente dicen que fue la bala directamente que lo alcanzó en la oreja. Sin embargo, la policía de Pennsylvania tiene otra versión y es la de que no fue el proyectil directamente que alcanzó a Donald Trump en la oreja, sino que las balas impactaron uno de los teleprompters que utilizaba Trump para su discurso y algunos de los cristales del teleprompter impactaron a Trump, incluyendo uno de tamaño considerable que le llevó media oreja. Así que aquí hay versiones encontradas. Aunque si vemos esta imagen, esta es la bala que se dirige a Trump. Luego vemos cómo inmediatamente se agarra la oreja cuando siente el impacto y claramente un fuerte dolor. Luego vemos cuando se retira la mano, cómo le queda la sangre en los dedos. Pero si esto es un montaje de Trump para victimizarse y posicionarse mucho más entre los estadounidenses, no creo que en realidad él lo necesite, porque de por sí ya cuenta con un gran apoyo, suficiente como para ganar las elecciones. La victoria de Trump no la detiene nadie en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Solamente matándolo pueden evitar que Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos. Y yo sé que no van a cesar. A Trump lo seguirán atacando y atacando sin piedad para destruirlo, para desaparecerlo de la faz de la tierra. Porque él está peleando contra viento y marea, contra los verdaderos dueños del mundo y contra los grupos poderosos que lo controlan todo en este planeta. Trump ahora mismo cuenta con el apoyo de Dios y del pueblo que lo sigue. Si matan a Donald Trump, se creará la crisis más profunda de todos los tiempos en Estados Unidos. Y esto repercutirá en todo el mundo, creando una situación insostenible, difícil e inaguantable para todos a nivel global. Take a look at what happened.